Salí de mi tiempo De mi cama y me perdí Algo escribo Intento ser Elocuente desidado Te busco tan comúnmente Volución e iluminación Estos días son los oportunistas Que nos dan la cara Y de calentú para hallar A mi alma que ya salga En mí cambian miedos por sueños Y otros días son los 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!